Música Paseando por las veredas de San Miguel me encontré A una criatura muy bella y yo mi amor le entregué Es más linda que una estrella yo de ella me enamoré María de la Luz se llama vive en una gran mansión Su padre se ha caudanado pero de un gran corazón Muchos ya lo han traicionado les ha dado su perdón Música Yo sé que muchos la quieren pero yo la quiero más Es reina entre las mujeres porque ella me sabe amar Ya me dijo que la espere conmigo se va a casar Y un saludo a los jefes de la banda santa De su amigo El Fiero Música Recuerdo muy bien la fecha cuando yo la conocí Pero ay que linda sorpresa cuando en sus ojos me vi Fue a terminar la cuaresma desde entonces soy feliz Música Cantando ya me despido de heredas de San Miguel Allá por Atotonilco contento me pasearé Allá vive mi amorcito por ella yo volveré Música El dinero no sirve de nada cuando llevas pobreza en el alma Ni un millón de millones alcanza pa' comprar lo que a mi me hace falta La ambición me cegó mucho tiempo y le seguí el juego a la sociedad Y hoy que tengo dinero no encuentro quien pueda venderme la felicidad A ver quien me devuelve a mi padre A abrazarlo y seguir sus consejos Si el volviera a pagar yo quisiera Pero no lo vale todo lo que tengo Música Hoy que vivo tan solo y tan triste Y no tengo un cariño sincero Hoy extraño a la niña del pueblo Que cuando era pobre me dijo te quiero Si con dinero pudiera comprar la felicidad del mundo Yo daría hasta el último centavo Por volver a ver a mi padre y seguir sus consejos La ambición me cegó mucho tiempo Y le seguí el juego a la sociedad Y hoy que tengo dinero no encuentro Quien pueda venderme la felicidad A ver quien me devuelve a mi padre Pa' abrazarlo y seguir sus consejos Si el volviera a pagar yo quisiera Pero no lo vale todo lo que tengo Música Hoy que vivo tan solo y tan triste Y no tengo un cariño sincero Hoy extraño a la niña del pueblo Que cuando era pobre me dijo te quiero Música Puedes andar con quien quieras Tu amor ya no me interesa Música Música Si un tiempo me ilusionaste Ahora me causas tristeza Música Lo nuestro fue un pasatiempo Fue una aventura cualquiera Música Todo se lo llevo el viento Y allí las cenizas quedan Música Puedes tener tres o cuatro Música Para que goces la vida Música Música Yo te escogí para un rato Porque otra es mi consentida Música 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 Ya supe que andas contando Que por tu amor me desveló Música Nunca he caído tan bajo Ni de tu nombre me acuerdo Música 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 En cuestión de los amores Siempre aquel que ruega pierde Música Música Y tu viniste a buscarme Con que derecho te sientes Música 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 Puedes tener tres o cuatro Música Música Para que goces la vida Música Música Yo te escogí para un rato Porque otra es mi consentida Música Música Paz porque yo quiero que te vayas Música A la hora que yo quiera te detengo Música Soy tu dueño Quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te besen otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientes que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando llegue la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y que se oiga bonito mis coyotes Desde la cuna de la independencia nacional Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te besen otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientes que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando llegue la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando llegue la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando llegue la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando llegue la tarde Y me iré con el sol cuando llegue la tarde Que tristeza encuentra el hombre cuando anda ausente Cuando anda ausente Y muy lejos de su patria Mayormente si se acuerda De sus padres y su chata Mayor destino Que lejos te vas quedando Tus divisiones Tus divisiones De mí se están alejando Mis padres y mis hermanos Mis padres y mis hermanos De mí se están acordando Mayor destino Van a sentarme a llorar Y dicen que los hombres no lloran Mientras no salen de su patria Paso del norte Paso del norte Que lejos te vas quedando Que lejos te vas quedando Tus divisiones Mis padres y mis hermanos De mí se están alejando Mientras no salen de su patria Mis padres y mis hermanos De mí se están acordando De mí se están acordando Mi madre me dio un consejo Que yo no quise escuchar Ahora me encuentro Me quedo muy lejos Sin poderme regresar Me da mucho sentimiento De haber dejado mi hogar Decía mi madre Presiento Que algo te puede pasar Cuando llega el 10 de mayo Solo se me va a llorar Solo se me va a llorar Por no tenerla a mi lado Para poderla abrazar Ay, madrecita Ay, madrecita Como te recuerdo En este 10 de mayo Y siempre Yo le pido a Dios del cielo Y a la Virgen Te querés Que me conceda Que me conceda Mi anhelo De ver mi madre Otra vez Madrecita de mi vida Madrecita de mi vida Madre de mi corazón Rezando Rezando tus oraciones Échame tu bendición Cuando llega el 10 de mayo Solo se me va a llorar Solo se me va a llorar Por no tenerla a mi lado Para poderla abrazar Mi corazón Música 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 Cariño, ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Que no te encuentro Que no te siento Juntito a mí Música Música Cariño, ¿Dónde estarás? Música Música Si supieras cuánto sufro Nomás de acordarme Que ya te perdí Música Música Si tú quisieras volver Música Ya verías que en el mundo Tú me perteneces Y yo soy de ti Música Música Porque sé que tú me quieres Porque sabes que soy tuyo No más que tu orgullo Te aleja de mí Música Música Cariño, ya te perdí Música Yo sé bien que con el tiempo Vas a encontrarte Un nuevo amor Música Música Y entonces tú lo verás Música Música Que tendrás que recordarme Música Porque al fin me llevas En tu corazón Música Música Si tú quisieras volver Música Ya verías que en el mundo Música Tú me perteneces Tú me perteneces Y yo soy de ti Música Música Porque sé que tú me quieres Música Porque sabes que soy tuyo Música No más que tu orgullo Te aleja de mí Música Estuve esperando en la calle Fumando y haciendo rueditas Música Música Estuve muy enamorada Escribiendo tu nombre En un corazón Música Música Las horas pasaron volando El sol se ocultaba La noche llegó Música Música Pero como nunca llegaste Me quedé llorando Y desolación Música Si quieres que vuelva a tu lado Tendrás que buscarme Y pedirme perdón Música Por poco hoy me muero de frío Fumando y haciendo rueditas De amor Música Música Y esto va Para todos los plantados Música Música Pasó la patrulla y me dijo ¿Qué quieres? ¿Qué buscas? ¿Qué esperas aquí? Música Música Le dije yo espero a mi amada Pero si no llega Me voy a morir Música Si quieres que vuelva a tu lado Tendrás que buscarme Y pedirme perdón Música Por poco hoy me muero de frío Fumando y haciendo rueditas De amor Música 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 En mi sederán tan bonito La tierra que tanto quiero Ahí viene el vagón chicano A darle gusto al ranchero Vayan afinando cuerdas Que quiere el carretonero Música Es un grupo consentido El de los hermanos Torres Se avientan buenos corrido Recuerden viejos amores De los que pagaron bien Y los que fueron traidores Música Ya se hicieron muy famosos Y hasta salen en el cine Ya no le hagan tanto el cuento Y ese acordeon que se estiren Porque quiero que me toquen El corrido de los tigres Música Música Yo no sé por qué será Que yo no aprendí a olvidar Soy el guardián de tus pasos Como me fui a enamorar Por una mala mujer Hoy me quiero emborranquear Música Música Te habías de entregar completa Yo no te vengo a rogar Ando buscando mi suerte Y acabame de matar Voy a buscarla entallada Para la dama olvidar Música Ya con esta y me despido Del antiplano a esta arcanza En el pueblo donde vivo También se hacen buenas tranzas Si tocaba con chicano Niñas lindas brincan trancas Música Y va de nuevo mi raza La de Sandra Mexicana Ahora con su amigo y servidor El diario y mis coyotes Música Música Que ganas con buscarme Que ganas con seguirme Te dije claramente Que todo terminó Te supliqué mil veces Que ya no me humillaras Que hasta te carcajeabas Usabas Mi dolor Música Música Yo me casé contigo Creyendo ser felices Quería con mi cariño Darte felicidad Pero ese gran cariño Tu misma lo mataste Cuando me reprochaste Que yo era un Ilegal Música De sangre mexicana Tu eres aquí nacida Hasta me presumías Hasta me presumías Que aquí era tu país Quédate con tu patria Yo también tengo la mía Y a ver si de un mocado Te vuelves a reír Música Música Un saludo A toda la racita De Tula, Tamaulipa A su amigo y servidor El Viero Y mis coyotes Música Yo me casé contigo Creyendo ser felices Quería con mi cariño Darte felicidad Pero este gran cariño Un día lo mataste Cuando me reprochaste Que yo era un Ilegal Música De sangre mexicana Tu eres aquí nacida Hasta me presumías Que aquí era tu país Quédate con tu patria Yo también tengo la mía Y a ver si de un mojado Te vuelves a reír Música 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 México, México, México Música Ya estoy aquí Ya regresé De los Estados Unidos Música Gracias Dios mío Por concederme Volver a estar Con todos los míos Música México, México, México Música Música Cuando de ti Yo me alejé Solo mi Dios Me vio que lloré Música Música Y si ahora lloro Es de alegría Porque a mi tierra Y con mi familia Ya regresé Música 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 Gracias a Dios Ya estoy aquí En esta tierra Donde nací Esta es mi raza Esta es mi gente Y es mi orgullo Por Dios Que si Música Gracias Dios mío Por permitirme volver a mi patria Y con mi gente Una vez más Música Música México, México, México Música Música Cuando de ti Yo me alejé Solo mi Dios Me vio que lloré Música Música Y si ahora lloro Es que alegría Porque a mi tierra Y con mi familia Ya regresé Música Música Gracias te doy Estados Unidos Porque me distes Quedarme a los míos Mientras tenga vida Te agradeceré Pero a mi tierra Y a mi familia Nunca otra vez Por ti Dejaré México, México Ya regresé Música 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 Porque te vas de mi Sabiendo bien Sabiendo bien Que yo estoy enamorado Música Quiero saber de ti Del amor que te dio En donde lo has dejado Música Música Porque al decir verdad Yo ya no puedo más Vivir un día ya solo Música Siento una tempestad Tal vez me va a matar Pues te llevaste solo Música Música Devuélveme el amor Devuélveme el calor Devuélveme el calor Devuélveme la vida Música Regresa por favor A calmar el dolor Que dejó tu partida Música Ya ves Lo que hiciste con tu partida Música Música Intentar esta vez Vivir un día más Vivir sin tu cariño Música Música Te digo de una vez Te digo de una vez Que me haces falta Tú Como la madre a un niño Música Música Devuélveme el amor Devuélveme el calor Devuélveme el calor Devuélveme la vida Música Música Regresa por favor A calmar el dolor Que dejó tu partida Música 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 Ya estoy aquí Ya regresé De los Estados Unidos Música 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 Gracias Dios mío Por concederme Volver a estar Con todos los míos Música 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 Cuando de ti Yo me alejé Solo mi Dios Me vio que lloré Música Y si ahora lloro Es de alegría Porque a mi tierra Y con mi familia Ya regresé Música 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 Gracias a Dios Ya estoy aquí En esta tierra Donde nací Música Esta es mi raza Esta es mi gente Y es mi orgullo Por Dios que sí Música Música Gracias Dios mío Por permitirme Volver a mi patria Y con mi gente Una vez más Música Música México 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 Música Cuando de ti Yo me alejé Solo mi Dios Me vio que lloré Música Y si ahora lloro Es de alegría Porque a mi tierra Y con mi familia Ya regresé Música Música Gracias te doy Gracias te doy Estados Unidos Porque me distes Que darle a los míos Mientras tenga vida Te agradeceré Pero a mi tierra Y a mi familia Nunca otra vez Por ti Por ti Dejaré México 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 Ya Regresé Música Voy a contar una historia señores Que paso en el barrendal Música Un hombre Y una mujer Ya se han muerto En manos de un criminal Música Música La luna Se daba gusto Brillando Cuando aquel hombre Llegó Música Música A su hijo Encontró En la cuna Llorando Y a su mujer Lo encontró Música Bajo las sombras De un árbol Muy grande Dos cuerpos Se dejan ver Música Uno era el de aquel Traidor Y cobarde Y el otro el de su mujer Música Música Se acerca muy ciencioso el villano Que ni quería resoñar Música Música Iba empuñando una daga en su mano Iba dispuesto a matar Música Y la traición Se paga con la muerte Por eso Dalele con ganas mis coyotes Música 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 Más de sesenta ocasiones Su mano La daga lograba hundir Música Y no dejaba de hundirla el villano Hasta que los dio morir Música Cuando vio a su esposa muerta Le dijo Traidora mereces más Música Música Que Dios se encargue en el mundo de tu hijo Que tú pa'l infierno vas Música Música El juez que dictó sentencia Le dijo Tu crimen probado está Música Música Y el daño Que ellos lograron hacerme Que nombramiento le da Música Música Yo se que voy a la cárcel por esto Voy mi delito a pagar Música 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 Y si en la cárcel me dicen que han vuelto Salgo y los vuelvo a matar Música 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 Soy de puro Guanajuato Y a mi me gusta apostar Música En carreras de caballos No me han podido ganar Y en las peleas de gallos Tampoco me se raja Música Música También en los jaripeos Me gusta rifar mi suerte Música Cuando yo le monto un toro Música Me le enfrento yo a la muerte Música Me gusta escuchar los gritos Música Y aplausos de la gente Música Por Texas y en California Es donde más yo he corrido Música De Colorado y Kentucky Música Traje mis mejores triunfos Música De puro billete verde Música A mi México querido Música Música Y el que no cuesta no gana raza Puro Guanajuato Música Me gustan los jaripeos Y las peleas de gallos También para las carreras Yo tengo mi buen caballo Y una dama me acompaña Y una dama me acompaña En mi trocona del año Música En los Estados Unidos Y en todo México entero Música En carreras de caballos Música A muchos les he apostado Música Y en los mejores carriles Música A todos les he ganado Música Por Texas y en California Es donde más yo he corrido Música De Colorado y Kentucky Traje mis mejores triunfos De puro billete verde Música A mi México querido Música Música En mi se verán tan bonito La tierra que tanto quiero Música Ahí viene el vagón chicano A darle gusto al ranchero Vayan afinando cuerdas Que quiero el carretonero Música Es un grupo consentido El de los hermanos Torres Se avientan buenos corrido Música Recuerden viejos amores Recuerden viejos amores De los que pagaron bien Y los que fueron traidores Música Ya se hicieron muy famosos Y hasta salen en el cine Ya no le hagan tanto el cuento Y ese acordeón Y ese acordeón que se estire Porque quiero que me toquen El corrido de los tigres Música Yo no sé por qué será Que yo no aprendí a olvidar Soy el guardián de tus pasos Como me fui a enamorar Por una mala mujer Hoy me quiero emborranquear Música Un saludo A toda la raza potosina A su amigo El Piero Y sus coyotes Música Te habías de entregar completa Yo no te vengo a rogar Ando buscando mi suerte Y acábame de matar Voy a buscarla entallada Para la dama olvidar Música Ya con esta y me despido Del antiplano hasta Arkansas En el pueblo donde vivo También se hacen buenas tranzas Si toca vagón chicano Niñas lindas brincan trancas Música Música A tu casa no voy Música Porque dicen que no soy Música 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 La persona ideal Que te pueda llevar Al altar Música Pobre dicen que soy Música Creo que tienen razón Música Música Que no tengo dinero Si amor limosnero Te doy Música Yo te amo María Música Música María mi amor Música 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 Yo te amo María Música María mi amor Música Que dice tu papá Música 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 Que de acuerdo no está Música En que yo venga a verte por ser que te vaya a engañar Música Música Les sabré demostrar Música Música Que te quiero en verdad Música Que mi amor es sincero porque el mundo entero sabrá Música Música Yo te amo María Música Música María mi amor Música Yo te amo María Música Música María mi amor Música Que triste se encuentra el hombre cuando anda ausente Música Música Que triste se encuentra el hombre cuando anda ausente Música Música Cuando anda ausente Música Música Y muy lejos de su patria Música 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 Mayormente si se acuerda de sus padres y su chatas Música Música Mayor destino Música Para sentarme a llorar Música Música Paso del norte Música 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 Que lejos te vas quedando Música Tus divisiones Música Música De mi se están alejando Música 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 Mis padres y mis hermanos de mi se están acordando Música Música Mayor destino Música 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 Para sentarme a llorar Música Música Y dicen que los hombres no lloran Música 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 Paso del norte Música Música Que lejos te vas quedando Música 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 Tus divisiones Música Música De mi se están alejando Música 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 Mis padres y mis hermanos de mi se están acordando Música Música Mayor destino Música Música Para sentarme a llorar Música 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 Al pie de San Antonio rezaba una mujer Piriéndole al marido que no hallaba que hacer Música Y luego que el marido borracho le salió Al santo le echa en cara porque le concedió Música 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 Las peras y las uvas maduran y se caen Las hembras y sus curvas ay que dolor me dan Son buenas las mujeres sabiéndolas tratar Por sus falsos quereres me voy a emborrachar Música Al santo de la lluvia Los sacan a pasear Con cuetes y con flores pidiendo temporal Y luego que divisan Que empieza a lloviznar Se olvidan del milagro Por irse a emborrachar Música Estuve esperando en la calle fumando Y haciendo rueditas de amor Música Música Estuve muy enamorada Escribiendo tu nombre En un corazón Música Música Las horas pasaron volando El sol se ocultaba La noche llegó Música Música Pero como nunca llegaste Me quedé llorando Y desolación Música Si quieres que vuelva a tu lado Tendrás que buscarme Y pedirme perdón Música 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 Pasó la patrulla Y me dijo Que quieres que buscas Que esperas aquí Música Música Le dije Yo espero a mi amada Pero si no llega Me voy a morir Música Música Si quieres que vuelva a tu lado Tendrás que buscarme Y pedirme perdón Música Por poco hoy me muero de frío Fumando y haciendo rueditas de amor Música 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 y 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